Controladores gráficos NVIDIA GeForce 522.25 WHQL NVIDIA anunció en el día de hoy unos nuevos controladores gráficos GeForce Game Ready Drive que llegan para dar soporte oficial a sus gráficas GeForce RTX 4090. Además de ello, vienen bastantes cargaditos de novedades, como realizar unas cuentas actualizaciones ligadas a su tecnología NVIDIA DLSS, además de aportar notables mejoras de rendimiento en juegos que hagan uso de la API DirectX 12. Lo mejor de todo, es que cualquier gráfica GeForce RTX se beneficia de las mejoras de rendimiento. Vayamos por partes, además del soporte de su GeForce RTX 4090, que se puede comprar desde este mismo día tanto en su versión de fábrica como en las variantes personalizadas de sus socios. Se añade el soporte DLSS 3 a un amplio listado de juegos, además de también ampliar el número de juegos compatibles con la generación anterior de dicha tecnología conocida como DLSS 2. Juegos DLSS 3, también incluye soporte para DLSS 2. Aplague Tale, Requiem disponible el 17 de octubre. Brick Memory, Infinite, título de lanzamiento, disponible el 12 de octubre. F-122, las actualizaciones saldrán próximamente. Justice Fuyun Court, una demostración gráfica, título de lanzamiento, disponible el 12 de octubre. Lockmancer, título de lanzamiento, disponible el 12 de octubre. Marvel's Spider-Man Demaster, título de lanzamiento, disponible el 12 de octubre. Microsoft Flight Simulator, se lanza en beta dentro del Xbox Insider Program el 17 de octubre. Super People, título de lanzamiento, disponible el 12 de octubre. Juegos que reciben el DLSS 2. Blind Fat, Edo No Yami. Dakar Desert Rally. Destroy All Humans. 2. Reprobed. Gotham Knights. Uncharted, Legacy of Thieves Collection. Los NVIDIA GeForce 522.25 VHQL traen mejoras de rendimiento en juegos DirectX 12. Vamos a lo que más interesa de estos controladores gráficos, y es. Algo que hacía mucho tiempo que no veíamos, que eran recibir notables mejoras de rendimiento con únicamente actualizar los controladores gráficos. Estas mejoras están ligadas a la optimización en la compilación de shaders, una reducción de la carga de la CPU, la mejora de rendimiento llega si una CPU ya trabajaba al límite o generando cuello de botella, y la adición de perfiles de Risa y Sebel Bar para Forza Horizon 5 y F1.22. Muchas de estas optimizaciones son para escenarios donde existe limitación por CPU, permitiendo utilizar tu tarjeta gráfica de una mejor forma. Como ejemplo rápido, el Assassin's Creed Valhalla ahora ha visto incrementado su rendimiento en hasta un 25% al ejecutarlo a una resolución 1080p, mientras que títulos como Cyberpunk 2077 se benefician de hasta un 20% de rendimiento extra. En el peor de los casos, algunos juegos recibirán hasta un 5% de mejora, que visto que es gratis, bien recibido será. Assassin's Creed Valhalla está un 25% 1080p, Battlefield 2042 está un 7% 1080p, borderlands 3 está un 8% 1080p, Call of Duty Vanguard está un 12% 4k, Control hasta un 6% 4k, Cyberpunk 2077, TAUN 20% 1080p F-122, TAUN 17% 4K Far Cry 6, TAUN 5% 1440p Forza Horizon 5, TAUN 8% 1080p Horizon Zero Dawn, Complete Edition, TAUN 8% 4K Red Dead Redemption 2, TAUN 7% 1080p Shadow of the Tomb Raider, TAUN 5% 1080p Tom Clancy's de División 2, TAUN 5% 1080p Watch Dogs Legion, TAUN 9% 1440p Puedes descargar los controladores NVIDIA GeForce 522.25WHQL desde aquí Saludos